www.achiras.net.es, el portal de Girón. El alcalde José Miguel Uyska durante la presentación de los estudios del plan de movilidad, mencionó la propuesta para hacer que el cantón tenga mayor número de visitantes y un crecimiento ordenado. Si nos visitan más, vendemos más, y eso es justo también las buses intracantonales, que la gente de la asociación venga o tenga un servicio con cuenta directo y se regresa. La apertura va a ser la columna vertebral para el futuro crecimiento de Girón. Con este ya se irán desarrollando ordenadamente la ciudad en el plan de ordenamiento urbano que se está trabajando en Girón. Esta vía será el punto de partida para poder ir desarrollando las manzanas en forma de lamero, o cuadrícula o forma de ajedrez. Se propone la rehabilitación vial en unos sitios y, en otros, la apertura de nuevas calles de ingreso hacia Girón por el norte y sur. En referencia al ingreso norte de Girón. Está planteada iniciar más o menos a la altura de la empresa de lácteos por el sector Santa Marianita. Vamos a venir utilizando, en su mayor parte, vías ya aperturadas. Esta es la vía antigua, la vía vieja, que le llaman la vía, la cuenta de los pasajes la vieja, que viene por detrás de, por el frente de Santa Marianita. Seguimos bajando, utilizando la mayor parte de vías aperturadas. Esto solo va a influir en el ensanchamiento de la vía existente, nada más. Llegamos hasta detrás de la subjefatura de policía. Continuamos con la apertura vial, que ya está ejecutada ahí, como ustedes conocen. Llegamos aquí, aquí está donde se va a hacer la escuelita especial. Esta vía ya está aperturada, entonces nos toca abrirse este tramo, que ya está planificado también, la apertura vial. Entonces, llegamos a un punto aquí, más o menos, por el local de la señora Jenny Mora. Entonces, vamos a hacer una solución de conflicto. Y la Antonio Flor será el acceso a Girón, y la Arturo Sández será la que salga hacia Cuenca. Mientras que para salida e ingreso hacia el sur del cantón, se vuelve a tocar un viejo proyecto. Se lo hará por la calle Pacaibamba, que lindera con el colegio Alejandro Andrade. Incluye la unión de las calles 3 de noviembre con la Bolívar, a la altura del salón de recepciones La Cascada. Entonces, continuamos la apertura hasta salirse a la 3 de noviembre. Entonces, los que ingresan desde la avenida Girón Pasaje hacia Girón, pueden ya ir rotando por la calle Pacaibamba, ya el acceso hacia la ciudad de Girón. Girón Pasaje, en 10 años, estará totalmente saturado. Entonces, con la apertura de las nuevas vías, entonces garantizaremos, como les dije, el mejor desplazamiento.